En el nombre del Padre Se va al improvisar, está el sol En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo ¡Fuerza amigos! ¡Fuerza! En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo Bueno, y para este momento El regalo de tener a Edgar entre nosotros Padre Edgar, pase por favor y compártanos la bendición Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas, en la bendición tan grande de que estamos inaugurando el año de la fe desde este jueves En la bendición tan grande que Dios nos da a través del laicado encendido con el Espíritu Santo Prueba de esto, prueba de esto, el ministerio de este laico que ha tocado tantos corazones Que ha infundido tanto en la juventud los deseos de caminar Los deseos de amar a Dios, de continuar con sus vidas En el deseo profundo de que Dios nos siga bendiciendo en la vida religiosa, en la vida sacerdotal Que Dios siga bendiciendo todos los ambientes En ese deseo profundo Recibamos la bendición de Dios En esta noche sagrada En esta noche hermosa El auxilio me viene en el nombre del Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios El Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendigo Dios me bendigo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendigo Oh 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 oh